Alquilamos un carro en Turrol, agencia de vehículos y nos aventuramos a explorar el Urabá antioqueño junto a Ana y mis papás y los perritos. Salimos a las 8 de la mañana y nos sorprendió una vía completamente renovada. En Santa Fe de Antioquia nos topamos con un pareciga que nos hizo esperar unos minutos. La subida hacia Buritica fue un poco difícil debido a que el túnel del Toyo aún no está habilitado, pero desde Uramita tomamos la nueva carretera con varios túneles y fue un cambio increíble comparado con la antigua ruta al Urabá. A las 2 de la tarde ya estábamos en Apartado, donde hicimos una parada en el parque de Confenalco para almorzar y disfrutar de la piscina. Luego continuamos hasta Necocli, donde madrugamos al día siguiente para llevar a los perritos a la playa por primera vez. Caminamos y observamos la situación de los migrantes que cruzan el Darién en su ruta hacia los Estados Unidos. Quisimos visitar Capurganá saliendo desde las 5 de la mañana, pero nos comentaron que estaba feo el oleaje, así que decidimos explorar más de Necocli. Por la tarde disfrutamos de un paseo en lancha en turbo hasta un manglar cercano, y por la noche mi mamá celebró mi cumpleaños número 25. Al siguiente día navegamos hasta Bocas del Atrato en Turbo, donde convivimos con la comunidad y el hermoso paisaje. Este fue nuestro increíble recorrido por el Urabá. ¿Has visitado esta subregión de Antioquia?